¡Wale! Antes de empezar el vídeo quería daros las gracias a todos por el apoyo que me estáis dando. No sabéis lo feliz que me estáis haciendo con todo esto. Los que me conocéis sabéis que llevaba mucho tiempo queriendo iniciar este proyecto y sentir tanto apoyo por vuestra parte me hace muy, 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 muy feliz. Así que quería daros las gracias a todos y hacer un hincapié. En el vídeo de presentación quise abarcar muchos temas y realmente lo que se va a centrar mi canal va a ser belleza, ¿vale? Solo quería puntualizar eso. Y dicho esto vamos a empezar el vídeo de hoy donde os traigo los productos terminados del mes de septiembre. Si os interesa lo que he terminado pues no os mováis de ahí. Bien, he terminado 5 cositas de tratamiento, un perfume y una cosita de maquillaje. Dos cositas de las de tratamiento que he terminado han sido dos mascarillas de... Bueno, dos muestras, perdón. Dos muestras de las de Sephora. Una es de la mascarilla de arcilla de Origins y otra es de la mascarilla de Glam Glow del packaging negro. Vamos a ver. Poco os puedo decir porque es una muestra. O sea, no la llevo utilizando pues muchos meses. De hecho me ha dado para 2-3 aplicaciones cada mascarilla. Lo que saco con todo esto es que si tengo que repetir con alguna repetiría con la de Glam Glow. Es una mascarilla que tienes que, bueno, esparcirla por toda la cara, esperar 3 minutos y aclarar. Es una mascarilla, yo creo que es la mascarilla que más limpia de todas las que he probado en mi vida. O sea, en 3 minutos te deja la piel súper limpia. Incluso es que lo notas. Notas ahí como haciendo el efecto. Incluso al principio como que no es muy agradable, ¿no? Porque sientes ahí como que parece que te está dando reacción alérgica o algo. Pero para nada, ¿eh? Yo tengo la piel sensible y me la aclaré y me eché mi crema hidratante y listo. Genial. Lo malo de la mascarilla de Glam Glow es su precio. Que cuesta 50 euros. Perdón. Cuesta 50 euros y el packaging, perdón, el bote es de 50 mililitros. Pero bueno, teniendo en cuenta que se fuera cada 3 meses ponen ventas privadas. Yo creo que sí que voy a repetir con ella porque me ha gustado muchísimo. Con la de Origins no creo porque es que probando la de Glam Glow es que no hay color. Realmente repetiría con la de Glam Glow. La de Origins es más baratita, cuesta 100 mililitros 30 euros. Pero es que, puestos a invertir, prefiero invertir en la de Glam Glow. Es que clarísimo, vaya. Bien, continuamos con esta mini talla de la cremita para pieles sensibles de Caudalie, la del Pacayín Rosa. Hubo una campaña, creo que antes de verano o durante verano, donde se te proporcionaba esta mini talla en farmacias. A mí me la dio, bueno, me la dieron en la farmacia donde siempre compro. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Necesitas muy poca cantidad para todo el rostro, se absorbe rápido, hidrata y es muy respetuosa con tu piel, ya que es para pieles sensibles. Realmente me ha encantado y la repetiré. El otro día fui a mirar cuánto costaba la farmacia y el tamaño normal cuesta 20 euros. Así que muy bien, la verdad, para lo buena crema que es, me parece que está muy bien de precio. Así que con esta sí que voy a repetir. Bien, continúo con mis patches de beauty... beauty fórmulas. Siempre los compro, de hecho los he sacado más veces en productos terminados en mi Instagram. Vienen 6 patches, si lo comprojes en Primor cuestan un euro y si eres de aquí de Coruña, en tienda física, en Arenal, te cuestan unos 50. Así que están muy bien de precio. Yo los utilizo para la zona de la nariz, para la zona de la barbilla y para la zona de... para la zona de la barbilla, perdón. Y para la zona de la frente. Y me gusta muchísimo porque es que por el precio que tienen me hacen su función perfectamente. Así que sí, repito, sin duda. Vale, continúo con este contorno de ojos. Es el de caviar de Lidl. Vale, cuesta unos 3 euros aproximadamente. Y a ver, por un lado me gusta mucho, pero por otro lado no. Bueno, es un contorno de ojos que para lo económico que es, da un resultado muy bueno a la hora de hidratación. Hidrata en profundidad la zona. Realmente si lo que buscas es un contorno que te hidrate, este te va a ir genial. ¿Qué sucede? Que esto promete reducir líneas de expresión debido a que tiene ácido hialurónico. Y no, no reduce líneas de expresión, pero nada de nada. Es decir, mi madre me decía que ella sí que le reducía, pues que mi madre lo está combinando con un serum. Y es que yo le digo, mamá, tiene que ser el serum lo que te hace reducir la línea de expresión. Porque es que esto solo, solo hidrata. A no ser que sea indicado para pieles más maduras que la mía y por eso yo no esté notando nada. Si es el caso, que habéis probado este contorno y os ha hecho ese efecto, dejádmelo en comentarios. Porque a mí es que realmente no me ha reducido nada, nada, nada la línea de expresión. Así que yo no voy a repetir. No porque sea mal contorno, sino porque yo lo que busco no me lo proporciona. Vale, continuamos con la cosita de maquillaje que he terminado. No sé si lo podéis ver. Me tenéis que disculpar por la luz, es que ya son las 7 de la tarde y... Además el día está un poco nublado. Bueno, es la prebase de Mercadona. Es la que alisa y unifica la piel. Fue la primera base que compré y la verdad que no me fijé mucho en comprar una específica para mi piel. Yo vi prebase y ahí me lancé. A ver, esta prebase sí que unifica la piel. Es decir, si tienes poros o tienes alguna marquita de expresión, sí que te lo rellena. Debido a que es una prebase súper siliconada. Y sí que es cierto que el maquillaje te dura más tiempo. Pero realmente yo no la recomiendo. Ya que es lo que digo, silicona por un tubo. Realmente es que esto es silicona líquida. Por lo tanto, por muy barata que sea, si no va a ser respetuosa con mi piel, yo no la voy a repetir. Vosotras tendréis que valorar lo que buscáis en una prebase. Yo tengo, lo que os decía, pues la piel grasa, deshidratada y la tengo sensible. Entonces tengo que tener cuidado con los productos que utilizo. Y realmente con esto no voy a repetir. A pesar de que es barata y que sí que cumple su función, teniendo en cuenta la de silicona que tiene y lo malísimo que es eso para los poros, a mí no me compensa. Así que yo lo siento mucho, pero no repito. Y para finalizar, he terminado este perfume de Avon, que me da muchísima pena porque lo adoro. Y lo voy a repetir sí o sí. Mira, yo conocí este perfume porque tengo una amiga que es distribuidora de Avon. Y cuando empezó, me proporcionó muchísimas muestras. Y entre ellas, pues estaban muestras de perfume. Yo no soy la típica que se enamora así, a la ligera de un perfume. Sí que es cierto que me suelen gustar casi todos. No soy la típica que, uff, que mal huele este. O sea, no soy muy exquisita. Lo que sucede, que no me gusta como para comprármelo. Sí que es cierto que si me dice alguien, ¿te gusta mi perfume? Sí. Pero de decir, ¡guau! Lo necesito como para decir eso, pues no. Y con este me pasó. Fui a olerlo y es que me encantó. Y corriendo fui a cogerlo. De hecho, su precio son 30 euros, pero a mí me costó como la mitad. Porque había una promoción. Es que en Avon está súper bien porque hay cosas de catálogo que en algunos meses están súper bien de precio. Yo la cogí por 15 euros y está súper bien. La utilizaba a diario, ya que es una fragancia floral, pero muy fresca. Y a mí para diario no me gustan las cosas pesadas. Y sobre todo la recomiendo para verano. Me ha gustado mucho y sí que la voy a repetir. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, hacérmelo saber con una manita arriba. Y bueno, me haréis muy feliz si os suscribís a mi canal. Y sobre todo, si me dejáis un comentario, bueno, dándome vuestra opinión. ¿Vale? Pues nada más. Muchísimas gracias por verme. Y muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando. ¡Os adoro! ¡Gracias! ¡Gracias!